Bueno, para iniciar, primero quiero agradecer a las personas que se han seguido suscribiendo al canal, invitar a las personas que no se han suscrito al canal y que sé que me están viendo, que se suscriban al canal y gracias por sus likes también, por sus comentarios, a veces lo hacen en privado, otras veces lo hacen en público, les agradezco si lo hacen en público también y podemos de pronto tomar algún tópico o algo y también, bueno, sus sugerencias también sobre temas, pronto voy a empezar con un tema que me han sugerido por Facebook y bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Recién llegando de México, hace poco más de 24 horas, aterrizamos, ya estoy aquí en la ciudad de Cali, un viaje maravilloso como siempre con México y precisamente por eso este video, porque quiero agradecer a México todo lo que ha hecho por mí o para mí también, la oportunidad de haber estudiado en la UNAM, una gran, gran, gran universidad, siempre la recomiendo, incluso la considero mi casa de estudio realmente, una oportunidad maravillosa que me di, que me dieron también en el pueblo de México, de poder hacer mis estudios de posgrado en la UNAM y después de todo eso, cada viaje, cada experiencia enriquece más y me llena de muchas cosas maravillosas. El encuentro con grandes amigos, amigos desde hace 20 años, como mis amigos de Monterrey, Fernanda y Miguel, dos grandes gestores culturales, Miguel un gran artista, ahora Fernanda una gran docente también en la Universidad de México y bueno, con todos los amigos de León también muchísimas gracias por su acogida, por su respeto, por toda esa colaboración, ese abrirnos las puertas a Vanessa y a mí en el proyecto en busca de la huella negra, el proyecto de trabajo de grado de investigación de Vanessa, de la maestría en diseño fotográfico de la Universidad Iberoamericana de León y bueno, que me permite a mí también participar como curador de esa exposición que está en el Museo de las Identidades Leonesas y que va a estar, nos dieron la noticia, no sé si ya lo he comentado en algún otro momento, ampliaron las fechas de la exposición, la exposición ha tenido una gran acogida en León, Guanajuato y pues ampliaron las fechas hasta el mes de febrero. De verdad, no tengo más palabras, me quedo corto de palabras más bien para darles todo mi agradecimiento al staff del museo, a los amigos de León también, por todo el gran trabajo y todo el gran apoyo y todo ese gran respeto que han tenido sobre toda esta labor, especialmente la de Vanessa y bueno, mi colaboración en esta exposición. Pero no solamente se queda ahí, México ha sido siempre un país de acogida de inmigrantes, de ayuda y de apoyo a las personas que lo han necesitado en momentos difíciles. Hace muy poco, hace creo que poco más de un mes, en una conmemoración de las víctimas de la violencia del franquismo en España, el presidente de España, Pedro Sánchez, agradecía especialmente a México porque a México acogió a los migrantes españoles que huyeron pues de la guerra civil, valga la redundancia en España. Entonces pues digamos que hay una tradición de todo esto. Bueno, en el caso de nosotros los colombianos, haber acogido en su territorio a Gabriel García Márquez, que vivió gran parte de su vida en Ciudad de México, que no adoptó la nacionalidad mexicana, tengo entendido, porque si no el Nobel hubiera pasado para México y no para Colombia y era tal el amor de García Márquez por su país, a pesar de muchas circunstancias adversas que lo llevaron a exiliarse en México, porque realmente vivía como un exiliado en México. No es que no quisiera vivir en México, claro, todos quisiéramos vivir en México, yo quisiera vivir en México, lo pienso tres o cuatro veces al día, al día, no a la semana, al día, sino que no podía vivir en Colombia realmente por condiciones de seguridad muy seguramente, valga nuevamente la redundancia. Pero bueno, esa gran tradición, ese abrirnos las puertas, ese apoyarnos a los latinoamericanos, a los iberoamericanos, a muchas nacionalidades, lo que me lleva a extender ese agradecimiento a México, no solamente a título personal, sino realmente en nombre de la humanidad. Muchas gracias México por todo lo que nos has dado, por lo que nos sigues dando. Atraviesan de pronto alguna circunstancia difícil en México, por lo menos eso es lo que dan las noticias. Regresando y estando allá, realmente no sentí en carne propia y a título personal ningún tipo de angustia, de nada. Aquí voy a notar también que el trámite de migración, si bien fue un poquito demorado por las filas de migración y demás, la cantidad de gente que estaba llegando en ese momento, no tuvimos ningún inconveniente con Vanessa para hacer migración. Realmente fue muy, muy fácil, fue muy, muy respetuoso el personal de migración. Esto lo digo porque ha habido noticias recientes sobre las dificultades de los colombianos para entrar a México y en nuestro caso no la hubo. De pronto algunas o dos o tres o cuatro personas que no sé sus nacionalidades. De una sí, sé que era colombiana, pero los otros no sé sus nacionalidades. Sí, digamos, vi que los apartaron de la fila y que revisaron sus documentos en extremis, pero pues es normal. Es normal que no sé cuántos vuelos en dos mil, tres mil, cuatro mil personas que seguramente llegamos a migración en ese momento porque si eran unas filas muy largas y muy extensas, pues se tomen precauciones y esa es la función del personal de migración. Entonces, pues eso no es de extrañar, pero de resto, y esto lo quiero anotar muy bien, no llevando todos los documentos, llevando todos los soportes, es más, casi que no nos preguntaron nada. Solamente con la carta de invitación del museo para participar en estas conferencias, en estas visitas guiadas que realizamos, fue suficiente. Y fue muy respetuoso todo y pudimos ir muy bien. Esto lo digo, insisto, por todas esas noticias que vienen de hace un tiempo para acá sobre las dificultades. Y sí, seguramente hay dificultades, cuando he revisado los casos, someramente, sin ser un experto, sin decir que sé todo sobre migración o que soy un funcionario de migración, pues lo que ve es que la gente no conoce los trámites migratorios y que se los quieren saltar y que lamentablemente eso no se puede hacer. Pero bueno, aparte de eso, el proceso de exposiciones fue muy interesante. Voy a comentar en los siguientes videos algo sobre la curaduría, que es el tema que me han propuesto. Entonces, seguramente estaremos hablando de curaduría en los siguientes videos, un poco replicando mi charla en el museo y un poco extendiendo algunas ideas sobre curaduría, que es un tema importante en la actualidad. Con esto los dejo por hoy, por ahora. Muchísimas gracias de verdad, México, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos has dado. Y bueno, que viva México.